El flamante Pater Zorro entrando en escena con mucho flow Venga Zorrito, pasa que este vídeo nadie lo esperaba Internet nos ha regalado muchos momentos inesperados Pero francamente, comentar el cambio físico de Dross, yo esto no me lo esperaba ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Un Auronplay ciclado? No sé qué decir, no Para el que viva en Narnia y quizás no conozca a Dross Dross, en principio, no es business Es como el maestro del terror Mis misas son bastante horripilantes, pero comparado con el canal de Dross Es un puto cumpleaños Es un youtuber top con más de 20 millones de seguidores Que nos ha regalado infinitas horas de terror Históricamente, Dross siempre tuvo un aspecto como pasado de peso La cara un poco hinchadita, la cara un poco bollo E históricamente, como atuendo, ropa que encajaba muy bien con la temática de su canal Impera el negro y digamos que a veces lleva sombreros Y bueno, un poco así, atmósfera détrica Portador de una buena melena y no este peinado de calvo que llevo yo Y portador de una buena barba frondosa Igual a este nivel no, pero bastante bien Vamos, que históricamente la imagen que yo tengo de Dross es algo como esto Pero el otro día un amigo me pasó una foto y me dijo ¿Te has visto cómo se ha puesto este hombre? ¿Has visto este cambio? Y yo lo vi y dije, ya no puedo más Otro más que está mejor que papazorro y no es fitness Es que me cago en la hostia Tiene buen pecho el cabrón, eh Ha mejorado mucho el pecho, eh Mucho pecho banca ¿Os acordáis turretes míos de los vídeos que he hecho alguna vez Rollo 5 youtubers famosos que podrían tener un canal fitness? Pues Dross va a salir en la próxima edición La cosa es que Dross es tan querido por la comunidad Que he decidido hacerle un vídeo en exclusiva Dross, chuzado Además, he recuperado un poco la motivación por el fitness y la buena inflamación Yo lo quiero transmitir Yo también estoy inmerso en un cambio casi nuclear Y me apetece pues traer contenido de este tipo El otro día subí el primer capítulo de esta serie Que es muy prometedora Y que bueno, es la transformación de Padre Zorro en Super Zorro Muy sabroso este primer capítulo Te lo recomiendo Prepárate muy bien Porque estos son los 7 personajes más mamados De la Deep Web Dross, te ha hablado Dross y estoy mamadísimo Vale señores, comenzamos con su Instagram Que apenas tiene algún que otro seguidor 2,4 millones de seguidores Algún día Zurretes Algún día seremos una manada De tantos zurretes Tenemos aquí foto Parece la típica foto mañanera La foto esta que utilizas un poco La luz solar de los primeros rayos del día Y bueno Bastante bien Este brazo está cogiendo tamaño Está cogiendo forma Y tenemos una vena Bastante, bastante bien Aquí no se le aprecia muy bien el pecho Pero os puedo garantizar que el pecho ha sufrido una buena mutación Lo que me llama mucho la atención es la cara Ya queda una cara con una buena quijada, ¿no? Ya veréis Alguna foto que se vea de frente Bueno, bueno, bueno Foto casual donde las haya Que sí, yo creo que esto ha sido por la mañana Aunque no sé si este hombre Dross no tiene pinta de madrugar, ¿verdad? Dross tiene pinta de trasluchar Será por la temática de su canal, ¿no? Como que le pega A nivel de grasa corporal Está muy bien Y ha hecho una limpia que te cagas Es que me cago en la hostia Está de puta madre Vamos a dejar aquí un buen corazón Dross, corazón Y esta es la foto Donde más me ha llamado la atención Lo que es el buen pechamen Porque ya tiene el típico aspecto de dureza Este pectoral ya está bien tonificado Bien recio Está muy bien en esta foto Y lo que os he dicho antes de la cara Es como otra persona Ya no tiene la cara esa de bollo Es que ahora es un apuesto Dross, ¿eh? Es una versión muy, muy sexy Pero mira este pectoral Tiene buena forma el cabrón Hablando desde la estética Está dotado de un pectoral Que luce bastante bien Dale caña al pecho banca, Dross Que vas a mutar Míralo, majo Enseñando ahí trapecios y todo Míralo, enseñando trapecios a muerte Dross, por favor Quiero una colaboración contigo, por favor Vente a la comunidad fitness Te queremos, Dross Este pectoral aquí Muy guapo, ¿eh? Es que ha mejorado drásticamente, ¿eh? Claro, el problema es que a lo mejor No encontramos una foto del antes Quiero decir Sí, con ropa sí Pero sin ropa Una foto de cuando estaba un poco así Más mazapán Pues complicado, ¿no? Míralo, majo Viejo sabroso Tan temprano estás antojando Tiene una comunidad como bastante sana, ¿no? O sea, la gente le tiene mucho cariño a Dross Yo soy bastante fan de sus vídeos, ¿eh? Creo que es un locutor espectacular Y creo que es muy elegante A la hora de, bueno Elegir la música Los momentos Los tiempos Domina muy bien los tiempos Vamos a ver aquí Vale, aquí me está tirando un poco de ángulos Un poco de primero de fitness, ¿no? Un poco así Buscando la trampa, ¿no? Y haciendo promoción de su libro Creo que este es el último Que ha sacado Con este pedazo torso Obviamente hay que señalar Que está un poco emocionado Con su cambio Porque, claro Si vemos Hacemos como un conteo Hay un porcentaje muy alto De fotos sin camiseta En las últimas No sé 40 fotos 50 fotos Dross, cálmate un poco Que siempre saliste vestido Y ahora, macho Parece que no tienes ropa en el albario Mira qué cabrón el tío Dross, lo comprendemos Pero me cago en la hostia Foto muy parecida A la primera que hemos visto Parece que le gusta Que le gusta ese perfil, ¿no? Es como su perfil bueno El like Mirad Esta foto me parece Muy importante señalarla Porque vamos a ver Esta foto de cuándo es Hace 11 semanas ¿Vale? Aquí se ve que se había desgrasado Bastante bien Pero como podéis ver Faltaba mucho trabajo, ¿no? Pero parece que estas 11 semanas Hostia, ¿eh? Es que se le nota mucho el cambio, ¿eh? O sea Aquí a nivel de grasa bien Parece que el trabajo ya estaba hecho, ¿no? Pero A nivel de Sacar unas buenas merluzas Unas buenas bombonas En el pectoral En 11 semanas Vais a ver el cambio Es que es brutal, ¿vale? Es que es esta Fíjate la diferencia Hace una semana O sea, ha sido un cambio De 10 semanas ¿Qué ha hecho este? ¿Calistenia o qué? ¿Se ha ido a un parque de barras? Los calisténicos Mejoran drásticamente su Su pectoral y dorsales, ¿eh? No subestiméis la calistenia Vamos a bajar A ver, a ver, a ver, a ver ¿Veis? Aquí ya salía Este es más parecido al dros Que yo he conocido históricamente Aunque ya se ve que Había bajado mucho peso Estaría muy bien que contase Lo que ha hecho Cuánto peso ha bajado Pero es impresionante Claro, es que aquí la cara Fíjate la cara, ¿eh? Es que la senta muy bien Esa bajada de peso, ¿eh? Está mucho más guapo ahora, ¿eh? Mucho más Dros, tío Me alegro mucho Me flipa que la gente Haga estas cosas, ¿eh? Que la gente Llegue a un momento de su vida Que diga Venga, punto de inflexión Y vamos a hacer un cambio radical Vamos a cuidarnos Mira, mira Fíjate la cara Parece otra persona, ¿eh? Es que se ha quitado años de encima, ¿eh? Aquí parecía mucho más mayor Ahora, en cambio, es que está Está como un pincel Bueno, chicos Poco más que señalar Porque, claro Tampoco es que tengamos fotos delantes Pero, bueno Podéis ver que es un cambio Bastante espectacular A nivel físico Y a nivel, sobre todo, también De rostro Chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Ojalá a veros Se anime a venir A nuestra querida comunidad fitness Y antes de iros, chicos Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team Del equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno, chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!